Soy José Luis Marcelo Peña, profesor principal de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional de Jaén. Bueno, varios de los docentes estuvimos esperando la convocatoria de proyectos de investigación básica. Demoró un poco por el problema de COVID, pero finalmente en octubre ya salió la convocatoria y nos dieron un poco de plazo para poder presentar proyectos. Creo que varios docentes de diferentes universidades de Perú tuvieron la oportunidad de participar en esta convocatoria que hizo Concitec Fundesipno. Bueno, mi proyecto de investigación trata sobre cuál es la influencia del cambio climático en la frecuencia de eventos de sequías y fenómenos del niño que se evalúan a través del análisis de los anillos de crecimiento de los árboles de los bosques estacionalmente secos del Valle del Marañón. Para este proyecto en realidad ya nosotros lo venimos desarrollando, una etapa del proyecto ya venimos desarrollando de varios años. En el 2012 nosotros instalamos parcelas permanentes acá a los alrededores de Jaén. En el 2018 también instalamos parcelas permanentes en La Libertad, en San Vicente de Paúl. Y venimos evaluando cada tres años esas parcelas. Entonces ya es como que complementar con este proyecto y hacer una evaluación del estado actual de la dinámica del bosque. O sea, evaluar cuántos árboles están muriendo, cuántos árboles están reclutándose y cuántos están incluyéndose. Todos estos árboles están instalados en las parcelas que nosotros tenemos aquí en los alrededores de Jaén y en San Vicente de Paúl. Y la otra parte es nueva. Esa es una especialidad que yo desarrollé durante mis estudios de doctorado, el análisis de dendrochronología. Ahí hacemos estudios, hacemos obtención de leños con método no destructivo. Y el leño que obtenemos pasa por varios procesos y allí leemos los anillos de crecimiento. Entonces sabemos desde que el árbol se instaló en el bosque, cómo es que él se ha ido desarrollando. Hay algunos árboles que tienen edades de 40, 50 años, pero también hay árboles que pueden pasar los 200 años. Entonces nosotros haciendo la observación de los anillos de crecimiento podemos hacer varias inferencias. Y de eso también trata el proyecto. Una parte del proyecto es también un análisis de los anillos de crecimiento en cuatro especies del bosque del Valle del Marañón. Tenemos ahora en la actualidad una situación que todo el mundo está interesado en conocer cuál es el efecto del cambio climático en los bosques. Se tiene información del impacto en los bosques templados del norte y también del sur, de los países sureños y norteños. Pero también hay información en la región neotropical de los bosques amazónicos, pero en los bosques estacionalmente secos se carece de esa información. Entonces con este proyecto nosotros vamos a ver si el cambio climático está afectando, si hay una influencia directa del cambio climático en las variaciones, en la frecuencia de las sequías o en la frecuencia de los fenómenos del niño. Y cómo ellos están impactando en la dinámica del bosque. Ese es uno. El otro que podríamos decir también es, bueno, este proyecto va a dar la oportunidad para que estudiantes y docentes mejoren sus capacidades, manejen herramientas técnicas. Va a dar la oportunidad de escribir artículos científicos, también para ir con los estudiantes a campo y ellos puedan hacer evaluaciones. Se van a financiar dos tesis y creo que eso es, digamos, el impacto directo, ¿no? Que en breve, en dos años vamos a tener esos resultados. Ha servido mucho la experiencia que uno tiene. Yo ya tengo varios años trabajando en bosques estacionalmente secos. Digamos que tengo ya referencia ganada, tengo muchos años dedicados al estudio de la florística, la taxonomía, la anatomía de la madera y en los últimos cinco años mi trabajo está orientado más a la dendocronología. Entonces eso también ayuda a dar soporte y confianza al FONDESIC para asignar los fondos. Los docentes saben que el CONCITEC y el FONDESIC tienen un cronograma de actividades y todos son proyectos, estímulos, viajes para capacitación. Hay una cantidad enorme de posibilidades para que los docentes se capaciten, hagan estudios de doctorado, también presenten sus proyectos de investigación que pueden ser avanzados, multidisciplinarios o también de semilla, proyectos de investigación básica o proyectos de investigación aplicada. Yo creo que solamente es cuestión de que los docentes tengan una idea, una idea de un proyecto, afinen la idea de ese proyecto, busquen colegas que tienen experiencia en otras universidades. No necesariamente en Perú también pueden buscar docentes o profesionales que trabajan en cualquier parte del mundo que están interesados en colaborar en la investigación con la universidad. Entonces solamente es cuestión de tener una idea de proyecto, aplicar e ir afinándola, afinándola seguramente con la ayuda de los colegas que tienen un poco más de experiencia en el extranjero, sus propuestas van a calificar. No se olviden de que Jaén es una universidad nueva también y hay como que más interés de darle apoyo a las universidades jóvenes. Entonces solamente es cuestión de que ellos postulen, tengan la idea del proyecto y postulen.